Ay adorados, siéntense por favor ya mismo y es que esto no lo van a creer 118 millones de pesos le cobraron al Partido Verde y a los influencers que supuestamente violaron la veda electoral Les cuento absolutamente todo en breve Ay mis vidas preciosas, es que no se sabe a quien te vayas a encontrar en este mundo de la política, adorado Y si es que, pues bueno, había una veda electoral hace poco Entonces a un partido acá en México se le ocurrió la grandiosidad de decir Ay no, pues no hay que hacer como que campaña a campaña Que salga un mensajito aquí, un mensajito allá Que sea algo así como que, ay, un comentario O algo así, muy riquicuqui La idea era buena, seamos honestos La idea era buena, si no hubieran sido varios factores Los que la hicieron chafear Y es que seleccionaron a influencers bastante importantes Y que antes no habían tenido participación en la política Entonces cuando salen los comentarios Uno dice, ay que raro No sabía que como por ejemplo Celia Lora pensara así O mira no sabía que Gabriel Soto era de este partido O Raúl Araiza O quien más les gusta Es que, ay, mi Mónica Noguera preciosa Y andaba tú Mónica Noguera es Es su forma de pensar Bueno, yo desde que la conozco Estábamos chiquillas Chiquillas Ella ni siquiera es partidista O sea, o no era partidista antes Y la ves Hablando de un partido en particular Dices, no A mí no me la pegan Ay, adorados Hasta Bárbara de Regil Andaba ahí en esa reyerta Pues el caso es que El objetivo fue logrado Tuvieron un chorro de vistas Y mucha gente Pues supo lo que el partido quería que supieran Sin duda Pero pues a la institución Que representa la transparencia en las votaciones Dijo, a ver, payasas A mí no me las vas a venir a jugar Y me lo agarran de la lengua 118 mil Lanas Le van a bajar Entre Y la van a pagar Entre el partido Y entre todos los que participaron Porque supuestamente Era verdad electoral Y lo que hicieron ellos Armado en conjunto Pues no está chido Adorar O sea Como que sí la están haciendo Y como que no la están haciendo Y pues para esta institución Ahí no hay medios ni grises Ahí la haces O no la haces Y estos la hicieron Y bueno Claro que todos sabemos De dónde va a salir el dinero O sea Que no va a salir de su bolsillo De eso estamos Completamente de acuerdo Pero Este Ve cómo se agarran de mañas Y deja tú Aquí lo más imperdonable Adoradiris Es los influencers Y los artistas Mira yo tenía Una imagen bien pulcra De ustedes Adorados Qué tristeza Brillo moqueada Oficial Para que me sigan Envíame tus comentarios Hay comentarios lindos Para que me hagan feliz Feliz el día Adoradiris Y no se despega Porque tengo tanto veneno Hay tanto tanto adorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!